¿Acaso te llamaba solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía En mi paisaje triste desmayado de amor Un otoño te trajo mostrando tu alegría Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Y llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, es tu voz tan bella y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por la calle del adiós Tus ojos eran puertos que aguardaban ardientes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban clementes Para curar mi fiebre de señidas de amor Un otoño te trajo, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo feliz Eras como el paisaje de la melancolía Y llovía, llovía sobre mi calle gris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, es tu voz tan bella y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por la calle del adiós ¡Gracias! ¡Gracias!